Hola, bienvenidos y bienvenidas nuevamente a este canal. El día de hoy estamos con Socorro Venegas, escritora mexicana, a quien tenemos la fortuna de tener aquí por la Filbo. Socorro, bienvenida a Colombia, a Bogotá y a este espacio de literatura de mujeres. ¿Qué tal te ha tratado nuestro país? Me ha tratado de maravillas siempre. No es la primera vez que vengo, pero sí la primera que tengo más participación como autora. He tenido también la fortuna de estar como editora. Entonces, en ese doble papel, como de agente doble justo, la verdad es que he estado muy contenta. ¿Este es tu primer libro publicado, al menos publicado aquí en Colombia? No es el primer libro que publico, sí, como dices, en Colombia, que circula aquí a través del editorial Páginas de Espuma. Y el más reciente, que también se publicó en Páginas, que se llama Ceniza Roja. Tú eres editora también, entiendo. ¿Qué tal ha sido ese cambio de estar tras bambalinas y venir ahora a ser escritora? ¿Querías esto de ser escritora o ha sido una casualidad? Es lo primero que he hecho siempre. O sea, primero soy autora, primero he trabajado la escritura. Y luego pues he sido afortunada de siempre desarrollar mi trayectoria profesional en el ámbito de la cultura escrita. Entonces, he hecho periodismo cultural, sido editora, también bibliotecaria. En fin, es como te decía, pues un verdadero privilegio poder conocer toda esa cadena virtuosa del mundo del libro. Pero mi trabajo más personal y el que más satisfacciones me da, sin duda, es mi trabajo literario. ¿Te imaginabas un poquito este mundo, digamos, como de el mercado, la venta, las entrevistas, agotador? ¿O ha sido una experiencia linda? No, una experiencia muy buena. No te puedes sentir agotado cuando disfrutas lo que estás haciendo. De pronto sí puede ser un ámbito demandante. Pero al final yo quiero lo que cualquier otro escritor querría, que es poder llegar a los lectores, poder contarles sobre mi trabajo, invitarles a que lo lean, poder tener conversaciones, por ejemplo, con clubs de lectura, cuando ya han leído tu libro, qué enriquecedoras charlas puedes tener y cuánto completan, ¿no? También hay el trabajo, ¿no? Lo que confrontas, lo que tú quisiste contar con la manera en que han sido recibidas tus historias. Para mí eso es un mundo fascinante. ¿Qué tal ha sido como la recepción de estos temas que antes se consideraban temas como menores, como la maternidad, el aborto, la muerte? Te he pensado también como la relación entre la muerte de los viejos y la muerte de los niños. ¿Cómo ha sido todo este proceso de recepción de tu libro? Bueno, a mí me ha sorprendido muchísimo. La Memoria de Andardía reúne cuentos que tienen que ver con maternidades desde una perspectiva no idealizada. No quiero contribuir a poner un nuevo altar a la madre. Al contrario, ¿no? Lo que hago es derribar ese altar y situarla en el plano humano, ¿no? Las mujeres son seres humanos. No hay que cansarnos de decirlo porque no está plenamente comprendido, ¿no? Como lo decía muy bien Chimamanda ahora aquí en la inauguración en Pilvo. Y desde allí, desde el lugar de la pregunta, desde el lugar del socavamiento de esos lugares comunes, desde eso que hemos dado por normal, ¿no? Por pensar que la maternidad solo puede hacer feliz a una mujer o que es como el lugar que la consagra. Pues, un poco justo, calabrando en esas nociones, estuve escribiendo estas historias donde ves que el sentimiento de duelo, de la pérdida, está también allí, ¿no? En estas mujeres que sienten sus cuerpos abandonados, que no comprenden la transición por la que atraviesan, que se sienten distanciadas o distantes, ¿no? De sus hijos. Todas esas inquietudes en el plano que me preguntabas, ¿no? De cómo son recibidas las historias. Me ha sorprendido muchísimo cómo se me han acercado mujeres para contarme, ¿no? De cómo se sentían cuando estaban embarazadas, de lo mal que lo pasaron y que no podían comunicar esas ideas, esas inquietudes a nadie porque tenían mucho miedo de ser juzgadas, ¿no? Todavía no nacían sus hijos y ellas ya tenían miedo de ser tachadas como malas madres. Entonces, fíjate de qué tamaño es esa carga, ese peso social sobre las mujeres, ¿no? Y luego están otras historias que tienen que ver con el duelo, ¿no? Con perder a la pareja, con ciertos encuentros fortuitos que de pronto hacen estallar la memoria, ¿no? Los objetos como un reservorio también que concentra una historia de amor, pero los objetos también, cómo se pueden volver una especie de discurso amenazante porque ahí está también todo el dolor, ¿no? De lo que se ha ido, de lo que ya no va a recuperarse nunca. Hay historias con personajes que son niños y esos niños cómo pueden enfrentar un mundo tan adverso, un mundo que los puede vulnerar tanto y cómo, con qué inocencia y al mismo tiempo, con qué fuerza pueden ellos afrontarlo. ¿Qué tanto de experiencia personal sientes que hay cuando uno escribe? ¿Hables, por ejemplo, de la maternidad y de los miedos? ¿Eres mamá? Sí. ¿Y qué tal ha sido para tus hijos y en general la recepción como de estos temas? Bueno, tengo un hijo, tengo solo un hijo, tiene ya 18 años, pero los cuentos sobre maternidad que hay en este libro empecé a escribirlos poco tiempo después de que él nació. Yo ya estaba justo cuestionándome y preguntándome desde un lugar que es el que yo prefiero y creo que es el que me corresponde como escritora, ¿no? El de preguntarme, no tanto el de dar respuestas, pero sí el de explorar, el de indagar, el de paladrar, ¿no? Sobre este mundo que damos por hecho. Lo que yo quiero justo es no dar por hecho nada y preguntar, por ejemplo, en el caso de estas maternidades anómalas, un poco, ¿qué pasaría si, no? Si esta mujer, en vez de estar acumulando juguetes y haciendo un cuarto para el bebé, ¿qué pasaría si ella mejor dedicar ese tiempo a fantasear con un antiguo amor y cómo se desconecta de su cuerpo y de lo que está ocurriendo, ¿no? Ella está gestando, el bebé en su cuerpo está creciendo, pero la mente de ella está completamente en otro lugar, ¿no? Yo no quería nunca hacer ni un discurso político, ni de... no hay un discurso feminista aquí, no hay un discurso clínico, hay personajes que sin duda, si tú analizas lo que les ocurre, tú vas a saber que allí hay una depresión postparto, por ejemplo, pero no era lo que yo quería contar, ¿no? Yo quería mostrar en términos profundamente humanos la complejidad de lo que ellas estaban viviendo. De la misma manera que, por ejemplo, en un cuento como Los Aposentos del Aire, trato de imaginar lo que es la vida de los niños en un hospital, ¿no? Imagínate una vida donde no están en un núcleo familiar, no están conviviendo con sus padres, con sus hermanos, en automático al entrar al hospital tienen un poco que encontrarse una nueva familia, ¿no? Para poder estar allí, en una época además en la que el personal médico tenía miedo de involucrarse emocionalmente demasiado con los niños, ¿no? Y los niños son todo emociones, ¿no? Y son todo entregarse. ¿Cómo podía ahí darse esa confrontación de mundos tan aparentemente opuestos, no? Y sobre eso me ha interesado ir haciéndome estas preguntas que, como dije, la verdad no es que estén buscando una respuesta, estoy buscando complejizar. Pensaba como en algunos de los cuentos hay algunos elementos que uno podría llamar fantásticos. Este tema de pedirle a un santo o a una figura sobre la salud de alguien, pensaba hasta dónde sientes que tiene relación con el género fantástico o con el contexto latinoamericano. Claro. Creo que allí, más que una... Más que introducir un elemento mágico, lo que estoy tratando de mostrar es pues qué tan profundo puede ser un anhelo, ¿no? Cuánto deseas y cuánto necesitas algo a alguien y que se lo pedirías lo mismo a un santo, a una deidad, que se lo podrías pedir a una entidad de la naturaleza, o, ¿no? O sea, no es tan importante como a quién se lo piden, sino creo que allí lo más relevante es con cuánta intensidad esa necesidad puede surgir, ¿no? Que puede haber algo ahí de pensamiento mágico, que es más una necesidad que confiar en que algo mágico pueda ocurrir, ¿no? Y claro, en nuestro contexto en Latinoamérica hay varios temas comunes, ¿no? Por ejemplo, ese silencio al que parecería que se tienen que confinar ciertos temas, ¿no? Entonces, no se habla del sufrimiento de los niños, porque cuando eres niño, al crecer, se te va a olvidar lo que has sufrido, ¿no? Se confía en eso. Y no, todo se va registrando, ¿no? Hay como un ADN del dolor, de esa vitalidad, que se queda en todos, ¿no? Todos, al recordar nuestra infancia, vamos a poder encontrar esa especie de campo minado que fue en nuestra infancia. Y allí hay dolor también, por supuesto. Entonces, lo que a mí me parece interesante en estas historias es reconocerlo. Hay un punto de partida autobiográfico en varios de los cuentos, pero ese punto de partida, que así me gusta llamarlo, se termina enriqueciendo con una combinación de memoria, de imaginación, de preguntas, ¿no? A mí me gusta pensar, ¿y qué pasaría si este personaje, en lugar de ir hacia casa donde la corriente siempre te llevaría, qué tal si mejor hace esto, ¿no? Y otra cosa con la que también trabajo mucho es con la elipsis. Por ejemplo, el cuento La Vía Láctea, de pronto ves a una mujer que parece haber salido de la nada, una mujer joven, sola, en la estación, en un ADN del tren, no sabes de dónde ha venido ni qué le ha pasado, y solo puedes inferir, porque se le está escapando leche, ¿no?, de los senos. Entonces, se puede inferir que ha sido madre hace muy poco tiempo, pero está sola, no tiene un bebé. Entonces, todo es suponer, todo es allí pedirle al lector un espacio de complicidad para que él trate de completar lo que a mí no me ha parecido interesante colocar. Yo no quiero darle al lector una historia cerrada, contada de una vez, que solo pueda entender unívocamente. Me gusta más pensar en varias posibilidades de lectura. y si no me interesó decir de dónde venía esa mujer, tampoco me interesó decir a dónde va, ¿no? Lo interesante es que está en un tránsito, ¿no?, y que habla de un hijo, que habla de un bebé, que sabe cuánto pesó, y no sabemos qué le ocurrió a ese bebé, ¿no? Hay allí una atmósfera misteriosa. Esa puede ser una mujer en cualquier lugar del mundo, en muchísimas situaciones. Lo que a mí me interesaba es esa orfandad en la que ella misma está. Maravilloso. No sé si quieres recomendarnos algunas lecturas. Seguro tú eres una gran lectora, porque si eres editora, pues estarás en ese mundo. Cosas que tú digas, tenemos que conocer aquí en Colombia estas autoras, estos autores, o cosas que te influencen y que sean maravillosas para ti. Bueno, pues voy a recomendar a 20 cuentistas, pero no te preocupes, todas están en un solo libro, que se encuentra aquí en Colombia, gracias también a que es un libro publicado por Páginas de Espuma. En 2020, en plena pandemia, con el editor de Páginas de Espuma, Juan Casamayor, pensamos organizar una antología de cuentistas latinoamericanas, poco conocidas. Se desprendía ese proyecto de uno que yo creé en la Universidad Nacional Autónoma de México, la colección de novelas Vindictas, que justo recupera la obra de escritoras latinoamericanas del siglo pasado. Entonces, lo que pensamos era ahora hacer esa misma exploración, pero con el cuento, con las cuentistas desconocidas, escritoras consideradas como secretas. Y lo que nos pusimos a hacer fue, pues, realmente hacer una investigación muy profunda, a pedir apoyo de amigas, las llamamos corresponsales, ¿no? Escritoras, editoras, académicas, que nos recomendaran que leer, que nos recomendaran cuentistas del siglo pasado, cuyos libros ya no se encuentran en ningún lugar, ¿no? No las conocidas, o sea, no Clarice Lispector, no Elena Agarro, no María Luisa Bombal, que de alguna forma las tenemos hoy más presentes, pero aquellas como, por ejemplo, Marbel Moreno, de Colombia, como la escritora María Verginez Tensoro, como María Luisa Puga en México, como María Luisa de Luján y Campos de Argentina, nombres que muchas veces por primera vez vas a escuchar, te va a sorprender la calidad de su obra, y lo que queremos con ese libro, que se llama Vindictas, cuentistas latinoamericanas, queremos es justo contribuir a una comprensión más amplia del canon de la literatura latinoamericana, que no nos sintamos tan seguros de haber leído ya los mejores cuentos cuando no los habíamos leído a ellas, ¿no? No es un contracanón tampoco el que proponemos, no es algo contra los escritores o los cuentistas hombres, pero sí es un proyecto que quiere señalar y criticar un sistema machista, ¿no? Que las dejó fuera, que las excluyó. Entonces van a encontrar en ese libro 20 escritoras, una por cada país en el que se habla nuestro idioma, y bueno, estoy segura que se van a maravillar. Bueno, muchas gracias, Socorro, por este espacio. Con mucho gusto. Y por venir a la Filbo, espero que te vaya muy bien. Muchas gracias. Gracias.